¡Ey! ¡Qué! ¡Pastorrería! Bienvenidos a un nuevo episodio de Monterrey Y así vamos a continuar Estamos en el final del mercado de traspasos enero Y he hecho algo fuera de cámara Y es que he negociado con 3 jugadores Para complementar la plantilla Para tener reservas En caso de que tengamos lesiones, que tengamos sanciones O lo que sea Y es lo primero que vamos a hacer hoy Fichar a estos 3 jugadores por los que he negociado Uno es delante o centro Otro es lateral Y el otro es defensa central No tenemos ningún central reserva No tenemos ningún delante o central reserva Y no tenemos ningún lateral reserva ¿Vale? Sí que tenemos un extremo reserva Y sí que tenemos un centrocampista reserva Y es por eso que me he lanzado por estos 3 jugadores De estas 3 posiciones que nos faltaban por cerrar Para cerrar la plantilla Tenemos a RoweRowe Un jugador mítico Ya lo llevamos viendo desde el principio de la serie Prácticamente tenía ya 23 años este jugador No es un jugador joven No es que acabe de salir Lo tenemos hace mucho tiempo en el centro de traspasos Y nos vamos a lanzar a por él Está jugando en el Kiego Es inglés Y me va a costar 35 millones Teniendo 23 de valor Tenemos después a Javier María Cerro Sánchez 20 años Ese sí Más joven Y no sé si recién salido 35 millones nos va a costar también 21 de valor que tiene Y por último tenemos a Dorde Radovanovic La traición de los serbios 12 de valor 15 nos cuesta este Rillon de Kolarov Los otros dos no lo sé Los otros dos es que no lo sé Este es de Kolarov Clarísimamente Este Es que no sé quién es Ahora mismo no sé quién es Igual Volviendo al pasado Volviendo a Cuando este jugador Lo encontramos por primera vez Sí podemos descubrir quién es Y este que es defensa central español Jugando en el Hoffenheim Pues Igual es Javi Martínez No lo sé Igual es Javi Martínez Javi Martínez ¿Estás retirado tú Javi Martínez? Javi Martínez está retirado Igual es Javi Martínez No lo sé Porque Ramos Igual es que Ramos Ha retirado en el Bayern de Múnich O en el Borussia Dortmund O no sé O Gerard Piqué Es que puede ser Puede ser Es un central español Diría que tiene potencial De todo una joven promesa De hecho lo voy a buscar Creo que es Cerro Sánchez O algo así Cerro Cerro Sánchez Y es Javier María Cerro Sánchez Eh ¿Contestado? Vale Diría que es toda la joven promesa Vale Bueno ahora cuando llegue el equipo Lo veremos Pero a ver Es que es muy difícil ya A esas alturas decir Oye pues este es Rien de este Pues no lo sé Puede ser Rien de Ramos Puede ser Rien de Piqué Y creo que ya está Creo que O Rien de Ramos O Rien de Piqué Creo que no puede ser Rien de nadie más Porque tiene potencial De todo una joven promesa Así que bueno Pues este jugador que Estos jugadores son los que tenemos aquí Rob Rowe Delantero inglés Pues no sé si De Vardy Tampoco hay muchísimo Delanteros ingleses De buen potencial Pues De Vardy O de quién puede ser Si no es De Vardy Ni idea Bueno Vamos a ficharlos Y ya está Nos dejamos aquí la pasta Voy a dejarme bastante dinero En estos jugadores Que al final No son necesarios 100% Pero son jugadores Que se van a revalorizar En el equipo Esto es así Entonces aunque Sea reserva Aunque no vaya a tener muchos minutos Tu jugador que se va a revalorizar Mira le voy a poner 60 de cláusula Me cuesta 35 Venderlo por la cláusula Ya le sacaría 25 millones de beneficio Así que realmente son jugadores que Que no me va a ser un problema Ni mucho menos Van a complementar la plantilla Si hay alguna lesión Van a aparecer Y si no Pues ya los venderé Ya los venderé Y seguro que los venderé Más caros Pinchamos a Rob Rowe Puff Valor Diría que era 23 Repito Diría que era 23 Efectivamente era 23 He repetido el fichaje una vez Ha vuelto a salir con 21 y medio Y he decidido delegar Esto no es el último día de mercado Pero yo creo que me va a dar tiempo Vámonos con el siguiente Javier María Cerro Sánchez Y ya está tío Ese lo he delegado Y ya cuando el juego Le da la gana de darme Luego lo 23 Ese valor que tiene Pues que me lo dé Este tiene A ver Creo que tiene 21 y medio Creo que tiene 21 y medio 21 o 21 y medio tiene Para asegurar Vamos a confiar En que salga con 22 ¿Vale? Quiero que era 21 y medio Quiero que era 21 y medio Si me sale con 21 y medio Aceptaré a Javier María De Cerro Sánchez Cláusula de este jugador Pues me cuesta Otros 35 millones Y yo creo que unos 60 también ¿No? Sí, efectivamente Me voy a dejar poner El Cláusula de 60 millones Se lo voy a poner Se lo voy a poner Vale, eso por ahí Y lo último El sueldo No, no me dejes poner No, no me dejes ponerlo a mí Porque nos liamos No sé cuánto tiene que cobrar Este jugador 25 25 ¿Te parece bien? Mal ¿Es insultante? 25 es insultante 25 es insultante 25 es insultante Y no es más fácil Que me diga el representante Quiero cobrar esto Y yo le pago eso Si yo no tengo problemas Si tenemos dinero Si somos ricos Con el Salford De verdad Que somos ricos Que empezamos en cuarta división Pero que somos ricos Ya con el Salford Tenemos dinero Para gastar En lo que queramos Pues muy bien Este le voy a delegar otra vez Porque antes no No he guardado la partida Después de delegar Porque simplemente estaba delegar Estoy sudando Estoy sudando Estoy sudando Porque hace muchísima calor Y Hace muchísima calor Y el representante De Javier María Cerro Sánchez Me dice que es insultante Ofrecerle 25.000 A ver si me cuánto quieres cobrar Hijo de mi vida Es muy fácil Tú me dices Y yo te pago No te pienses que sea divino Porque no lo soy No lo soy No lo soy De verdad No lo soy Tío Esto en Football Manager Le dices Oye Que el director deportivo Te sugiere una oferta Y el director deportivo Sugiere una oferta Pero yo No tengo director deportivo Aquí Yo soy director deportivo Yo soy manager Y lo soy todo Y quiero cobrar 44.500 Claro Es que quiero cobrar muchísimo Este jugador Es que este jugador De mierda Quiere cobrar muchísimo Javier María Cerro Sánchez Como representante Quiere cobrar muchísimo Y ahora qué 24.500 Potencial para destacar Vale Este jugador ha subido de valor Sí Ha subido claramente de valor Vale Gracias Gracias Voy a guardar la partida Arriesgo de que Lo de Rowe No dé tiempo a cerrarse Y me quede sin Rowe Pero bueno Si me quedo sin Rowe Mira me quedo sin Rowe Y ya está tío Lo he fichado dos veces Y ha salido dos veces Con valor más bajo Ya me buscaré otro O yo qué sé Radovanovic 12 de valor Radovanovic De verdad Por favor Por favor te lo pido Representante de Radovanovic No te vayas a poner pesado Dime cuánto quieres que cobre Yo pago Y después que se suponga pesado el juego Y que me lo de con los 12 de valor Que tiene como mínimo Me lo quiere dar con más No me voy a dejar Evidentemente Pero no me lo das con menos Promesa 4 años Venga Vamos Este tiene Demuestra también Gran potencial Vale Aunque tenga 23 años Pero tiene ese potencial 30 Me cuesta 15 30 de cláusula Pues es el doble No estaría mal venderlo por 30 Aunque ahora mismo No tengo ninguna intención De venderlo Le voy a pagar 40 Porque está cobrando 39 Pero ya Me parece bastante Me parece bastante 40 Te voy a pagar los 49 y medio Estos Y te los voy a pagar Pero vienes bien Vienes bien a la primera Y todos contentos Viene con medio millón más Vale Vale Oye Vale Ya está No era tan difícil ¿Verdad? No era tan difícil Pues ya está Tenemos a estos dos jugadores Falta Rob Rowe Que ya llegará A estos los vamos a meter de momento En el banquillo Y oye Pues tenemos ahora más reservas Para Potenciar la plantilla Tío Al final Al final pues ahora tenemos Más jugadores por aquí Para utilizar en caso de lesiones En caso de sanciones En caso de lo que sea Y eso es lo que buscaba Con estos fichajes Todavía queda uno Todavía queda uno Que además Cerraríamos el banquillo Tendríamos el banquillo Reserva Completo Vale Bien Bien Me alegro Avancemos A ver si contestan lo de Rob Rowe Va a aceptar La cosa es que Cuando acepte Yo Tendré que aceptar El traspaso por última vez Y en ese momento Veremos Si el jugador Tiene valor o no Hay un mensaje Que es Oferta aceptada Vale Oferta aceptada Esto funciona así Yo guardo aquí la partida Y ahora Acepto Finalmente ya el contrato Por el jugador El jugador llega al equipo Y ahí es cuando Queridos amigos El jugador tiene que aparecer Con 23 millones De valor Vale Acepto Vale Acabamos de fichar A este jugador Ya aparece cometidos y medio Claro que si Vamos Claro Maravilloso En serio En serio Cuatro intentos Para que este jugador Salga bien Sumando los dos Que he hecho yo normales Y los dos que he hecho ahora Aceptando ya después de delegar Pero por fin Tenemos a RobRow en plantilla Ha costado Ha costado Pero lo tenemos ya en plantilla Si que es verdad Que como delantero de reserva Teníamos al mítico Takat Pero bueno Creo que RobRow Puede ayudar un poco más Creo que Que puede ser mejor Para ese puesto delantero Bien Ahora con esto Ya si que si Cerramos el mercado Porque no creo que reciba Ninguna oferta Tampoco Que no tenga ningún jugador en venta Bueno Álvarez y Rey Ferreira Estaba en venta Si lo vendo Pues intentaré traer Otro campeonista Y otro extremo Pero No va a llegar ninguna oferta Así que con esto Damos por finalizado El mercado Y no se si voy a negociar Ofertas ahora Después del 1 de febrero No se si voy a negociar Ofertas Porque Creo que esta va a ser La última temporada O no No se Depende de si somos campeones O no No se No se que pasara Por cierto Este año el FIFA Sale bastante más tarde Sale el 8 De octubre Entiendo que se ha retrasado Por todo el tema Del COVID Y porque se retrasa También el inicio De las temporadas En Europa Sale el 8 de octubre Si no me equivoco Así que ojo Ojo a eso Porque eso significa Que las series de FIFA De 20 Van a durar más Lo que no se Cuando sale PS ¿Eh? Hay algo al PS No se Igual miro Pero sabéis que Lleva meses Sin aparecer por el canal Pero no lo se Igual le doy una oportunidad A PSO 2021 Ya veremos Aquí Seguimos entrenando A estos jugadores Ahora si tengo jugadores Por debajo de 80 de media A los que puedo entrenar Lo voy a hacer Podría Podría y debería Horacio Sánchez Se ha lesionado 5 semanas ¿Esto qué es? Para ir iniciando ¿No? Lesión en el entrenamiento Así De gratis 5 semanas Oye ¿Te acabas de fichar un reserva? Pues pum Venga Utilizas el reserva Porque te acabas de quedar Sin tu segundo Mejor central Estaba poniéndonos Problemas Qué raro No lo esperaba Para nada Podemos reír Luis Que vuelva a ser titular Otra vez más Porque ya tuvimos a Mancilla Bastante tiempo lesionado Ha pasado por ahí La super moto Y nosotros De momento Mira El once suplente No lo voy a tocar Porque está el mes de febrero Muy vacío Está muy vacío No sé por qué está tan vacío Pero mientras vayamos ganando Me da igual todo Salvo en Everton Pues no vamos ganando Pues no vamos ganando Empatamos contra el Everton Pues no vamos ganando A la mierda A la Premier Tío ¿Qué decía yo? ¿Qué va a acabar esta temporada? Pues no va a acabar esta temporada No va a acabar esta temporada Porque acabamos de empatar Contra el Everton Acabamos de empatar Contra el Everton Y olvídate Olídate De remontar a Al Everton Olídate de remontar al Everton Estaba ya a cuatro puntos Y que con esto Se ha puesto A seis seguro Porque habrá ganado Que mal Que mal Que no sé qué deciros Es que mal Mal, fatal Desastre Desastre Total Y absoluto ¿Qué hacemos con esto? ¿Qué hacemos con esto? Estoy mirando A qué jugador Lo voy a entrenar Si me voy mirando Para el lado Por eso Mal Mal Desastre absoluto Otro empate Otro empate Bueno, el Everton Tiene más nivel Que Newcastle y Southampton Pero Otro empate De ese nivel De perder puntos Contra equipos Que no son del top six Del big six Tío Es que así No vamos a ninguna parte No voy a negociar eso Acabo de dejar a Walser Leído Walser Lo siento Ahora tengo un texto Pero mal Mal Mal, fatal Mal Mal Muy mal Muy mal Muy mal Muy mal Muy mal Ese empate Me gustaría ver la clasificación Pero vamos Me imagino que sea a seis puntos Y que Seguramente ya no esté Ni siquiera tercero Que me haya pasado Algún equipo más En la clasificación Qué mal 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 No sé qué hay que hacer Para ganar, tío Igual estaría bien Para ganar Tener a tus titulares Disponibles Para todos los partidos O para la mayoría De los partidos Pero eso no es posible No es posible Porque el juego No nos deja Y cuando se recupera Mansilla Se lesiona Sánchez Cuando se recupera Nuestro mejor central Se lesiona Al segundo mejor Y otra vez Morril Luis de titulares Y otra vez Perdiendo puntos Con Morril Luis Es casualidad O no lo sé Si es casualidad No sé si es casualidad Que me damos puntos Cuando no tenemos A los titulares Pues no sé si es casualidad No lo sé No lo sé No lo sé En fin Vamos a seguir Hay partido Contra el Bayern Leverkusen A la Champions Si Manchi Que se pierde el partido Por sanción Y nada Pues jugamos en casa Tuvimos suerte Que nos tocase El Bayern Leverkusen Y oye Pues hay que demostrar Que no sé Que podemos hacer algo En la Champions Aunque no valemos la liga South for Bayern Leverkusen 3-1 Ganamos a Bayern Leverkusen Con gol de Mancilla Gol de Mancilla En minuto 1 además Y un doblete De Matías Fernández 3-1 Es una buena victoria Es un resultado Que Que prácticamente Nos clasifica El Liverpool Como bien decía antes Se ha puesto 6 puntos Y ya no estoy tercero Estoy cuarto Me ha pasado United Creo que es el que me ha pasado O el Totten A uno de los dos Me ha pasado Y tengo a Chelsea A un punto solo En fin Me ha decepcionado Poso la rosa No 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 No, no, no No vengas Porque el tema central es Pozo la rosa Está calentito Como para que tú me digas Que querías jugar titular Contra el Bayern Leverkusen No vengas Pozo la rosa No vengas No vengas Porque el tema central es Está calentito ¿Vale? Pozo la rosa No vengas Bien Tenemos al Liverpool Que ha empatado Porque tiene 64 puntos Me saca 7 Y ha jugado su partido ¿Ha empatado? Sí, ha empatado Ahora bien Vamos a remontar Pues no sé si vamos a remontar Porque con estos empates Con estos resultados tan raros Que estamos teniendo De repente Empatamos contra el Niva 6 Y su santo Y después ganamos al Tottenham Eliminamos al Manchester United De la Carabao Cup Es que no sé Es que es un resultado muy raro Perdemos contra el City Al que habíamos ganado En la ida Llega el Everton Y empata ahora Estamos siendo muy irregulares Muy irregulares Y no sé Lo normal sería golear Al Nottingham Forest Pero Pero no sé qué esperar De este partido Ganamos Ganamos al Nottingham Forest 1-3 Si El Chelsea empatan No es algo que no beneficie demasiado Porque me están los dos por detrás Y tenemos a Mansilla que vuelve a marcar Marca también White Y marca a Matías Fernández Y García Torres que se ha lesionado Lo que ha faltado ahora Tres meses fuera de portero Que es otra de las posiciones Donde peor relevo tenemos Tío Es que madre mía No, no, no No, no, no Que era broma Que no Que era broma No, no Tío, no, no Me río por no llorar No, no No No, no No, tío Una lesión Una lesión El 15 de ligamento lateral interno Y con el 15 de ligamento lateral interno Ha jugado el resto del partido Porque sale solo de las primeras partes No, hombre Puede jugar, tío Puede jugar Si ha estado jugando medio partido De verdad que Se tiene que quedar fuera dos meses Tío, que estaba de coño, tío Justo se recupera Horacio Sánchez Pum Cae otro Y otro donde Una de las posiciones Donde tenemos peor relevo De hecho, si miramos las valoraciones De nuestro anuncio suplente Es la posición con peor relevo Porque para el portero 82 Para el atre... Ah, no, no Ligolante es peor Vale, vale Pues es la segunda posición Con peor relevo de la plantilla Y ojo porque se nos viene un problema encima Solo tengo un portero ahora mismo en plantilla Ganamos al Nottingham Forest Pero a qué precio ¿A qué precio hemos ganado este partido de mierda? Pues a un precio bastante alto Altísimo Un precio altísimo Se le acaba el tiempo a Martin No sé si se le acaba el tiempo a Martin Se me acaba el tiempo a mí como entrenador de Sanford ¿Por qué? Madre mía No, y ahora tenemos la final de la Carabao Camp No, ahora Ahora encima de fiesta, ¿no? Ahora de fiesta Final de la Carabao Camp Venga, todos seguid felices y contentos Y con un partido que se nos viene Que madre mía Pero mirad el calendario, ¿eh? Pero mirad el calendario, chicos Espero que pasas aquí Espero que pasas aquí Estamos haciendo aquí Vale Tottenham en la final de la Carabao Camp Octavos en la FA Cup contra Leverton Partido de Premier contra el Arsenal en el Emirates Y Bayern Leverkusen en la vuelta de octavos de Champions Ya Voy a jugar la final Y voy a jugar la final con los suplentes Y... Porque los suplentes Fueron los que consiguieron la hazaña contra el Arsenal Así que es verdad que después La segunda final La jugó el Manchester United ¿Cómo gestionáis el cansancio? No, la pregunta es buena Porque viene una semana ahora Vienen cuatro partidos En... Ocho o nueve días Que... Que madre mía Y... Y... Y sin García Torres en portería Y sin García Torres en portería Lo único bueno es que hemos recuperado a Sánchez Lo único bueno es que recuperamos a Horacio Sánchez Que de hecho lo voy a poner ya Como no va a jugar este partido A la siguiente ya debería llegar descansado Morir Luis por lo menos Tiene ya 84 de media Que se agradece Y... Y juega a los suplentes Juego a la final con los suplentes Juego a la final con los suplentes Porque... Porque es un desastre Es un desastre todo, tío Es un desastre todo, de verdad El juego se nos está poniendo en contra Pero... Pero a unos niveles ya que... Esto es... Es lamentable, de verdad Es que ya no sé qué está haciendo el juego Vamos con Dela Entonces en esta final de la Carabocat Sería el primer título de Copa que ganamos El primer título de Carabocat seguro He ido con los titulares Venga, hasta luego Semana... O bueno, ocho o nueve días Decisivos en la temporada Que comienzan con la final de la Carabocat Continuarán con la FA Cup Seguirán con la Premier Con un partido contraria O sea, que si pierdo O si no gano Podremos olvidar de ganar la Premier Y cerraremos Con el cuarto y último partido del Champions Cuatro títulos En cuatro partidos Y el primero Es este Al final las finales Me he repetido, sé que me he repetido Al final las finales Tienen que jugar a los mejores Y la van a jugar los titulares Porque me he equivocado La van a jugar porque me he equivocado No nos vamos a engañar Pero... Mira, ya que estamos aquí Pues vamos con todo Y nada, pues intentar ganar esta Esta Carabocat Y ya veremos Cómo administramos Este cansancio De lo que viene por delante Connor White 1-0 Uy, 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 uy Qué caño de López Qué caño de Ricardo López Dejándola para Chris Wells Y hace el segundo Acabado la primera parte Y tengo que decir Que estoy jugando Como nunca he jugado Y no porque esté jugando muy bien Sino porque Estoy jugando a tocar malo atrás Estoy jugando A mantener el balón A que no haya ocasiones Y a que pase el tiempo 68% de posesión Nunca he jugado así Pero es que, claro La situación es De muchos partidos En muy poco tiempo Y estoy intentando Preservar la energía De mis jugadores Para lo que viene Básicamente De hecho estoy para hacer Tres cambios ahora mismo En el descanso Es que puede hacer Tres cambios ahora mismo En el descanso Voy a quitar A los que menos resistencia tengan Estoy viendo, por ejemplo White en el centro del campo Tiene 75 de resistencia Y después 71 Martin Y 60 y pico Iguales Voy a hacer los descambios Al descanso Esto no lo he hecho nunca Esto que estoy haciendo ahora mismo No lo he hecho nunca Pero Pero lo voy a hacer ahora mismo Porque Hay que mantener Las energías de mis jugadores Para lo que viene Que son partidos Bastante importantes Y Todos para los titulares Realmente No estoy atacando Pero claro Se presenta esta contra Y claro Matías Fernández Se va a plantar solo Y va a llegar Tonali Va a bloquear Tonali Madre mía Tonali La carrera que se ha dado Todo Solo Para que llegue Y va a Fernández Pidiéndole a Messi Y falle Con esa jugada En la que Fernández no ha llegado Ahora el pase Vamos a acabar el partido 2 a 0 Vamos a ganar En un partido En el que he marcado Al inicio Podríamos haber agrado El partido seguramente 6 o 7 a 0 Pero He marcado goles Hemos frenado Y hemos cerrado el partido Porque Necesitamos al equipo Al 100% En lo que viene Y lo que viene Será bueno Pero bueno Ahora vamos a celebrar La cara a Baukab Tío Primera es cara a Baukab Que conseguimos en la serie Puede que única No lo sé Eso dependerá De si tenemos una temporada más O no Y vamos a ver Al Lee Nuestro capitán De levantar el título Gran competición Lo que hemos hecho Con los suplentes Eliminando al Arsenal De fuera de casa Es que Ese partido contra el Arsenal No lo vamos a olvidar Porque fue clave Y después superando Al Manchester United En las finales A doble partido Así que Muy buena competición En esta cara a Baukab En la que hemos ganado En la final Al Tottenham La verdad Es que los 15 primeros minutos Han sido de De pasar por encima Al Tottenham Pero vamos A lo bestia Hemos marcado dos goles Y es que a partir De ese segundo gol He dicho Oye vamos a frenar aquí Y ya está Pero podríamos haber seguido Y podría haber acabado En una goleada De escándalo Lee levanta el título Y con esto Pues sumamos el primer título De la temporada Si no me equivoco Diría que sí Hemos cerrado la primera parte Con un 68 de posesión Al final hemos acabado Con 59 Ha tenido más posesión Que me lo dejado en la segunda Hombre el partido Lee Bueno a ver No ha estado mal No sé Tampoco creo que haya sido El mejor Pero bueno Vale Te lo recomiendo Me ha gustado más Ricardo López Sobre todo en la primera parte Así que en la segunda No ha habido nada Así que de hecho Es que hemos jugado 15 minutos Es que he jugado 15 minutos De partido Es que he jugado 15 minutos De partido El resto del partido Ha sido Tocar atrás Cuando la perdía Y de tal recuperar Y alguna contra Que he tenido Que de hecho He tenido dos mano a mano Prácticamente Bueno en el primero Tonali No me pregunto Si no me ha sacado La velocidad Tonali Para coger a un jugador De 99 de ritmo Pero lo ha cogido Y en el segundo Ha sido un mano a mano Que he fallado Que he fallado Esperamos una victoria Tan clara Pues Un gran paso Para la South for City Hemos ganado al final Vamos a aplaudir un poco Macías sigue en plena forma Macías es un gran jugador Macías es grande Muy bueno Eh ¿Qué opinas de la segunda parte? Sin más La segunda parte Es que no No ha tenido absolutamente nada La segunda parte ha sido Pues simplemente De esperar a que acabas el partido Premio en el torneo Tenemos el premio Por haber ganado Por haber ganado La Carabao Cup Vamos a hacer el entrenamiento Y me gustaría ver Cómo está el equipo físicamente Porque al final El hecho de no ir a por más goles Y de hacer Tres cambios al descanso Ha sido por tener al equipo A 100% es imposible Pero tenerlo bien físicamente Fernández ha acabado Muy cansado Matías Fernández Ha acabado muy cansado Ha sido también El que ha salido en las contras ¿No? Supongo que por eso También se ha cansado más Pero veis que Mira Arche Martín perfecto Chris Watts perfecto El otro que ha enviado Ha sido White perfecto Y después Los que tenían menos resistencia Y que no han podido cambiar Pues Sánchez López Lee también un poco Y sobre todo Matías Fernández Son los que están más Más cansados De cara a este partido Contra Leverton Veremos qué ocurre Veremos qué ocurre Contra Leverton En la FA Cup Y ya no sólo Contra Leverton En la FA Cup ¿No? Sino Que ocurre contra Leverton En la FA Cup Contra el Arsenal En la Premier Y contra el Bayern Leverton En la Champions Son tres partidos Que decidirán Gran parte De esos tres títulos Y en el siguiente episodio Pues también nos enfrentaremos Al Liverpool Claro Si ganamos al Arsenal Tendremos una final Contra el Liverpool Si no ganamos al Arsenal El partido contra el Liverpool Puede ser el partido Que ya nos termine De humillar del todo Necesitaremos ganar al Arsenal No fallar contra el Brighton Y ganar al Liverpool Para tener opciones De ganar esta Premier Que cada día Se complica más Vamos a dejar este episodio Por aquí Espero que os haya gustado Si es así Podéis dejar un like Y nos vemos en la próxima Cracks Adiós Adiós